El presidente López Obrador no meterá las manos en la encuesta de Morena para precandidatos, apoyará a quien quede, sea hombre o mujer, así lo informó durante la mañanera. Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará al candidato o candidata que gane la encuesta de Morena para contener por la presidencia de México en 2024, pero aclaró que no con recursos públicos. Si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir, para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Ahí se voy a apoyar. Claro, solo con mi voto. El mandatario federal sostuvo que el mejor método para que los partidos elijan a sus candidatos son las encuestas, ya que de esta forma se respeta el consenso de la población respecto a sus representantes. Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena, en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos, el que se aplique en encuestas. Y mi opinión es de que eso es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente. Y el pueblo es sabio. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. La gente sabe quién es quién. Al finalizar, el presidente aclaró que su apoyo será solo con su voto, porque admitió no puede beneficiar con recursos como antes a nadie. Porque no puedo, no puedo utilizar como era antes los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta. Fíjate lo que ocasionaste. Ya, ya nos vamos a desayunar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.